Según ha explicado el alcalde José Náztra Andaluce, se trata de un convenio para tratar de forma coordinada el problema que afecta a muchas familias inmersas en procedimientos de desalojo de sus viviendas. Para ello se establece un protocolo para el intercambio de información entre los jueces y los servicios sociales que permita actuar con mayor brevedad con las familias más vulnerables frente a ejecuciones hipotecarias o desahucios. Esta decisión va a suponer un paso más y muy importante en el trabajo que realizamos día a día con las familias que lo pasan mal. Y en este caso concretamente con aquellas que puedan perder sus viviendas y así nos vamos a adelantar a buscar las mejores soluciones al caso. Hemos ayudado a los indigentes, hemos ayudado a los sin techo, queremos llegar a un acuerdo con Cruz Blanca para con personal del ayuntamiento establecer que se pueda ayudar a los sin techo de una forma más eficaz. Es decir, seguimos teniendo compromiso, hemos rehabilitado la casa de acogida de la esperanza, etcétera, etcétera, etcétera. Y seguimos buscando, seguimos buscando que con estas políticas sean políticas eficaces que ayudan a los más necesitados. Que seamos los servicios sociales los que tengamos contacto, le digamos de los recursos que dispone el ayuntamiento una vez que una familia necesita ayuda para evitar estos casos y sobre todo también intercambio de información, poner a disposición de los tribunales, pues que cuando necesiten que los trabajadores sociales acrediten que estas personas efectivamente tienen una causa de exclusión o necesidad, pues que se pueda avalar por los técnicos municipales. Entonces, intercambio, como decimos, coordinado de información a la vez que da difusión para que todas las herramientas como la plataforma, colectivos sociales y todos los que trabajamos en este tema, colegios ahogados y demás, pues tengamos un mecanismo mucho más coordinado. Por último, la Andalucía ha recordado que los grupos políticos del Ayuntamiento de Algeciras se aprobaron el pasado mes redactar un protocolo de actuación a nivel local para estos asuntos, un documento que ya está redactado y que se presentará en breve.